¿Vos me vas a echar porque te lo pidió? No, te echo porque sos un inútil. No quiero verte nunca más en mi bodega. ¡Ni en mi disterna! No, lo que digo que evidentemente es para pensarlo. La realidad es cosas que nos han pasado juntos desde que nos conocemos, ¿no? Bueno, lo de mi esposa, ahora somos cómplices de un prófugo. Es evidente que algo nos une, digo, a vos y a mí. ¿Qué sabés de Lucas Leiva? Por ejemplo, ¿dónde está ahora? ¿Te sirve? Yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie, Cosme. Y menos a un degenerado patético como vos. Mal hecho. Deberías tenerme miedo. ¿Qué haces acá? Bueno, yo paro acá cada vez que vengo al pueblo. Estoy en esta posada. ¿Vos? Nada, 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 nada de especial. Ah, ya... Ya veo lo que estás haciendo acá. Es este amor que enciende al corazón, y el mismo amor será mi perdición. Fui condenado a quererte sin razón. Es un hechizo de muerte y de dolor. Y beberá mi sangre, y beberás mi amor. Nada impedirá que te ame, que seas mía. Si corre por mis veras la pasión. Somos herederos de sangre, en muerte y en vida. Somos herederos de una voz. Somos, somos herederos. ¿Pensás que no me voy a animar, eh? Yo sé perfectamente quién sos, Cosme. Sos un cobarde y un mediocre. Pero igual, dale. Sorprendeme. No te metas más conmigo. Y la próxima vez que le hables mal a mi viejo de mí, yo te juro que... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir con el cuentito a tu papá? Para sacar un arma, hay que usarla, Cosme. Vos sabés perfectamente que si yo te digo que te voy a destrozar la vida por haberme robado el cargamento, o que vas a llorar lágrimas de sangre por lo que le hiciste a Angie, vos sabés que yo voy a cumplir lo que prometo. Andate de mi casa, patético. No me subestimes, Regina. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltela, navaja! ¡Suéltela, animal! ¡Bruto bestia! ¡Qué horror! ¡Porto! ¿Estás bien? Dios mío. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasa a este chico que le pasa a la gente de este pueblo? ¡Por favor! Yo no sé qué le hiciste vos, usted, pero a una mujer con una navaja. ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¿Te cortó? No. ¿Qué? Tráeme un whisky. Cosas ricas. La van a matar. Pide un whisky. ¡No la cortó! Un tenado, ¿eh? Dilo. Un whisky. Delicia. Sí. Un whisky. ¿Qué bien? Delicia. Sí, señor. Gracias por haberme defendido. Después del episodio. No, no es lo que estás pensando, Julia, ¿eh? No es así, nada que ver. No. No. Que no me tenés que explicar nada, Antonio. ¿Está todo bien? ¿Qué me vas a explicar a mí? No, no te explico nada. No tengo por qué explicarte nada, es verdad. Lo que no quiero es que se instale algo que no es. No, no. No es así. Perdona, pero me parece que tampoco tenés que poner demasiado énfasis, ¿no? En explicarle a... Es que no hay nada que explicar. En serio, yo entiendo perfectamente tu situación, más entiendo la de ella, así que... ¿Cuál es la mía? A mí, igual, insisto, me gustaría aclarar esto. No. Pero, por favor, ¿qué vamos a estar aclarando? ¿Qué hace la gente grande? ¿Qué no más? Me parece que es un poco al divino botón, por no decir otra cosa. Está bien. Sí, igual la gente grande hace lo que quiere. No, no, pero más rápido. Pero que quede claro que no vinimos a eso, es importante. No, 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 me queda clarísimo. Pero, ya está, no le haremos más. No, ya dije, no hay nada que explicar. Ya sé muy bien lo que están haciendo. Aquí están jugando a Bonnie y a Clyde, a que son una pareja de delincuentes que ayudan a escaparse un prisionero, después se esposan a un comisario, después se van a hoteles de ruta. La verdad que de vos, Mercedes, no me sorprende nada. Nada. De vos sí me sorprende, Antonio. Evidentemente cambiaste bastante en este tiempo. No, no cambié, no me dejás que te explique, no cambié. Pasó lo que decís vos, Lucas, lo detuvieron, como sabés, injustamente, se escapó, no sabemos a dónde está. Me vine a bañar acá porque estoy peleado con Rafael. Y ella vino porque estaba sucia y se vino a bañar también. No me digas. Ah, se manchó en la bebé, claro, se manchó. Por eso, nada, nada, nada de otro mundo. No. Ajá. O sea que te cortaron el agua también. ¿Tampoco pagaste eso? ¿Te van a rematar la casa? Mirá, espero que no. Porque Luis quería mucho ese lugar. Bueno, permiso. Ahora me voy a bañar yo. Ah, y decile a tu hermano que le conviene entregarse. Y a ustedes también les conviene. Así se evita en una causa por cómplices. Venga, piña, no me vas a ir a conciencia. ¡Para, para! ¡Felmo! ¿Cómo te vas a ir afuera? ¡Tú, tío! ¡Escuché todo! ¿Ustedes tuvieron sexo? ¿Qué? ¿Sexo? ¿Qué decís? ¿Desubicaron dos minutos? ¿Qué estás hablando? No, ni en dos minutos, ni en dos horas, boludo. Estás prófugo. ¿Cómo vas a salir? ¿Qué? ¿Cómo voy a salir? Si necesito ir al baño, yo también. Te metiste ahí adentro tres horas. ¿No te das cuenta que está Julia? ¿Qué te das cuenta que está ahí adentro? ¡Pará! ¡Bájame ahora! ¿Estás Julia? ¿Vas a sospechar que estás acá? ¿Qué hacés? Tengo calor. Hace un calor de cagarse acá adentro, loco. Ni acá. Olví la ventana. ¿Qué vas a sospechar, Julia? No vas a sospechar nada. Yo me voy a quedar... ¿Sabés qué vas a sospechar? Vas a sospechar sospecha de ustedes. Se puso celosa. ¿La escuché? ¿Qué te pides? ¿Qué te está comiendo la ventana? No, no, no. Que se vaya. Yo me voy a cambiar. Que se vaya, Antonio. No me voy a ir. Estar quieto. ¿Eh? Y pará de darme. A mí me estás matando. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta mi hermana? ¿Te gusta mi hermana? Regina descubrió a Cosme y me presiona. ¿Y dónde está Cosme? Deja de preocuparte por Cosme. Vos me lo hiciste bien blandito. Habla con Julia que decirle que quiero verla. Y llama a Carmona, el encargado de la usina, decirle que va a hacer mucho calor y que no quiero cortes. ¿Qué querrá ahora? Deme que la atiendo yo. No, deja, deja. A ver qué dice. Bueno, ¿por qué me atendés? A ver, sin tutearme, mucosa. ¿Qué querés? Ya le dije. Sé que se le escapó a Leiva y yo sé dónde está. ¿No daría cualquier cosa por saberlo? No. Ah, no. ¿Y vos qué querrías por esa información tan importante? Primero, que me reciba. ¿Segundo? ¿Voy a su casa si le digo personalmente? Si tenés información sobre un prófugo, llamá a la policía. Ay, don Octavio, es que yo sé dónde está hoy. Mañana puede que no. ¿Está tu madre? No, no está. Bueno, cuando la veas, decíle a tu madre que te diga que no vuelvas a llamarme. ¿Estamos? ¿Algún shortcito, alguna cosita? No, no tengo ropa de mujer y la camisa. ¿Qué haces, Mercedes? Hola. Buenas. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Lo que pegaste, ¿eh? No. No, 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 no. ¿Ah, no? No, no. Ah, ¿sos soltero? No, soy viudo. Dale. ¿En serio? Soy viudo, sí. Bueno, nos estamos yendo. Ah, eh, yo tengo anotado a Antonio Puentes, pero vos no. ¿Te quedás porque tengo que registrarte, si no? No, 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 vine a, le traje algo y me estaba yendo. Yo me voy con ella y me llevo la charla. Está bien, sí, sí, está muy tranquilo. Bueno, nos vemos. Dale, vamos. Gracias. Mandar besos a Lucas. Sí. Sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? Chao. Gracias. Te cierro. Sí. Ay. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me asustaste? Perdóname, no te quería asustar, te quería sorprender. ¿Sorprenderme? Sí. ¿Con qué? Con una cena en el lugar donde se come más rico de todo, viste, era mi casa, porque soy el mejor chef del pueblo, no sé si sabías. Mirá, no, no sabía. Sí, sabélo. Me encantaría, pero hoy no puedo, porque yo le avisé mi mamá que iba a comer a su casa. Bueno, ¿y qué pasa si llamás a tu mamá y le decís que te surgió algo imprevisto? Y ya que estás, me ayudás con, no sé, me tirás un par de ideas con el nuevo vino que quiero sacar, un chardonnay blanco que se llama Noches de Verano. Ah, mirá, para hablar de trabajo. Sí, siempre, sí. Bueno, puede ser entonces que me convenzas. Bien, perfecto, busco mis cosas y vamos. Dale, te espero. En serio, Diego, no hay problema, me la das en otro momento. No, 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 pero es un minuto. ¿Por qué tampoco vas para tanto? Pero me cambias un minuto y enseguida te lo doy, así te vas tranquila. No, no, igual me iba a ir. Te espero acá. Bueno. Sí. Bueno, listo. Bueno. Muchísimas gracias por todo. No, no, por favor. ¿Tu mamá no está? No, mamá... Leche. ¿Cómo leche? Tuve algunos problemas familiares y... En realidad discutimos un poco. Viste cómo somos mamá y yo, que... A veces somos muy distintas y yo como bastante, pero... Sí, claro. Gracias por todo. Ah, bueno. Listo. Me estás echando a mí ahora. No, 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 no. No, pensé que te tenías que ir. No, no, no. No, no, si te dije que no tengo nada que hacer, no me tengo que ir. No, bueno. No sé. ¿Me quedo? Claro. ¿Sí? Claro que te podés quedar. Digo, porque tenés miedo a la noche, viste, a la oscuridad, a todo eso, para acompañarte. No, no, le tengo miedo a la noche. No, no le tengo miedo a nada, casi. ¿A casi nada? ¿Y a qué le tenés miedo? No, te estoy diciendo que a casi nada. Bueno, pero a algo le tenés miedo. ¿A qué le tenés miedo? Lucas debe estar muy preocupado. No, no me... ¿Qué? Vos tenés mi teléfono. Ah. Le prestaste un segundo. Sí, me lo diste. Sí, es verdad. Acá está. Sí, gracias. No, de nada. Si no me mata, le tengo que besar a Miriam, le tengo que besar a Miguel. Es un segundo nada más. Sí, sí. Si querés, deja la camisa. ¿Hola? Mercedes, qué bueno que llamaste. ¿Sabés algo de Lucas? Emilia, Lucas está bien. Se encuentra en la posada rosada, en la habitación 119. Lo único que te pido es que no le digas nada a nadie, ¿sí? Perfecto. ¿Y lo llamo o lo puedo ir a ver? Bueno, cómo no, cómo no. Perfecto. Yo se lo mando mañana, entonces. ¿No podés hablar? Claro, no. Yo todavía estoy acá en el trabajo, pero ya me estoy yendo. Así que mañana lo preparo. Acá con Rafael, uno de los socios. Bueno. Cualquier cosa que necesites, me llamás. Hasta luego. ¿Todo bien? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que me acaban de llamar TikTok. Me habían pedido un presupuesto y me olvidé de pasarlo. Así que me voy a tener que ir a hacerlo ahora en mi casa. No, no. Lo hacemos mañana. Hoy vamos a tomar. Posición. Estabas con Rafael. Está bien. Tengo miedo que cuente algo. No, 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 no. No, vos lo conocés más que yo, pero viste que yo no tengo una muy buena relación. No, no voy a contar nada. No. Bueno, ¿ves que quería que me quede? Me cortás la luz para que me quede. Me lo hubieras dicho. Yo no quería que... No, no sea ridículo. Me voy a cortar la luz. ¿Que se cortó acá solo? ¿Acá solo? No sé, debe ser gener... A ver, ¿para qué voy a buscar una linterna? Estrella. Sí. Llevaba velas a mi cuarto por si él apagó Honduras toda la noche. Sí. Bueno, ya está el pisco sour, ¿eh? Para mí que iba a ser el mejor que tomó en su vida. ¿Está bien? Hacete uno para vos. No, yo no bebo. A hora de trabajo. Dale, dale, prepárate uno. Tienes razón. No va a servir a las dos. Porque a usted la va a tranquilizar. Y a mí me va a levantar el ánimo. Sos cómica, Delicia. Cómica, porque me ve en la oscuridad y de lejos. De cerca soy una tragedia andante. ¿Y yo qué soy de cerca? ¿Usted? ¿Qué otra cosa? ¿Usted es como esa heroína de una serie que se llamaba Dinastía? ¿Doy miedo? No, respeto, respeto, impone respeto. No hay otra, Delicia. Cuando haces una mujer sola, con una hija y en un pueblo cerrado, no hay otra. Decíbelo a mí. Vos también sabés imponer respeto. Acerca de lo de hoy con Cosme. Ni una palabra a nadie, por favor. Mi boca a una tumba. Gracias otra vez. Papá, por favor, no me hagas esto. Buen viaje, Cosme. Papá, por favor, no me eches. Me cansé de esperar algo bueno de vos. Gretel, acompañando el micro. Papá, te lo pido. Por favor, no me eches. Perdoname. Por favor, te pido... Andate con la frente alta, por lo menos. Ni orgullo tenés. ¡Te vas ya! Tranquilo. Ya se le va a pasar a tu padre. No se le va a pasar, mi chobret. Pero vos no te vas a... Te vas a quedar conmigo en la bodega. Hasta que todo se carne. ¿Está bien? Pónete bien. No sé. Vamos a la boda. 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 Hola, ¿qué tal? Vengo a ver, ¿está bien? Lo anuncio. No, no hace falta. Yo me anuncio. Gracias, ¿eh? Permiso. Acá está todo bien. ¿Está todo bien acá? ¿Qué? Sí, sí. Bueno, te dije general. Un poco de calor y colapsa el pueblo. Bueno, entonces ya volve la luz. Ya está. Bueno, quedate. No, que está oscuro. Quedate. ¿Me quedo? No, sí, claro. Por supuesto, sí. Quedate. Está bien. Me quedo. ¿Qué le tenés, miedo a la oscuridad? ¿Yo? Sí. No. ¿Eh? Mirá, sí. Yo le estoy diciendo por vos para que te quedes. Nada más. No, no, está bien. Entonces me quedo hasta que vuelvo a la luz y si te aporta la gente cuento un cuento y todo. ¿Un cuento? Sí, un cuento. Bueno, si eso te hace sentir muy bien, me encantaría saber qué cuento me vas a contar. Así te hace sentir más protector, me refiero, ¿no? Sí. Está bien. ¿Tomamos algo? Sí, claro, pasemos. Vení. No, no, acá afuera, acá afuera que está hermosa la noche. Así la aprovechamos. ¿Me voy a fijar si hay algo fresco? ¿Me esperás? Sí, te espero acá. Sí, perfecto. ¿Viste qué lindo que está el cielo? Ay, qué linda la luna. Sí. Qué lindo que está. ¿Te gusta? Sí, en realidad pensé que íbamos a tomar vino, pero está bien, tomo, tomo, tomo cerveza. Ah, Julia. Gracias por venir. ¿Qué tenés, cronita vos, que en tu casa no se corta la luz? Si me llegan a cortar la luz, me cortan las pelotas al encargado de la oficina. Bueno, creo que sé dónde está Leiva. Ese no es mi problema, lo liberás. No, no voy a liberar al hermano de Mercedes, Octavio. Mirá, a mí me importa tres caras con los problemas que tengas con los Leiva. Lo liberás a Lucas, ¿ok? A ver, Octavio, ¿no te das cuenta que Lucas es el chivo expiatorio perfecto? ¿A quién le vamos a enchufar el robo, señor? Ese no es mi problema, ese es tuyo, dibujalo. ¿Pero por qué? Es todo muy desprolijo, la causa es una joda, Octavio, es para salvar a tu hijo. ¡Come mi puerta a tres carajos! Porque no quiero quedar pegado. Anda y levantá la orden de captura. Prende unas velas, ¿no? Las voy a poder buscar. No, es más romántica la luz de la luna. Sí, es verdad. Soy romántico y protector también. Y contenedor y cuento cuentos. Hacen muchas cosas. Sí, soy ingeniero agrónomo también. ¿Y qué más? Y tengo muchísima paciencia con las mujeres. Sí, me imagino. Para estar con Julia, de alguna manera, tenés que tener mucha paciencia. Pobre de vos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Julia con todo este momento? No, no sé si tiene que ver o como me dijiste lo de paciente, que la cara que puso pobre mujer, que estaba celosa. Pero no, no puso ninguna cara. Sí, sí, vos la viste. No, no la vi, no la vi. Sí, vos la viste, yo la vi. No la vi con ninguna cara. Realmente, ¿por qué no propones algo más divertido en vez de pelear? Más divertido como tú. No sé. Sí, ma. ¿Nicedes? ¿Perviso, hay alguien? ¿Me podemos brindar? Brindar, bien. ¿Por qué brindamos? ¿Por qué? Por lo que quieras. Por los dos, porque todo el dolor que tuvimos se vaya pronto y porque tengamos una nueva vida y es una muy buena vida. Una muy buena vida. Perfecto. Por una muy buena vida. Salud. 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 Gracias. ¿Se los dejo acá? Gracias. ¿Agués otro sol de noche? No, está perfecto. ¿O lo pongo en la mesa? No, no, está perfecto. ¿Y unas velas? Sabina, gracias. Bueno, cualquier cosa me llaman. Cómo no, por supuesto. Bueno, a ver qué te parece el torrentés. A ver. ¿Es el mismo del año pasado? Sí, pero con otra etiqueta, mucho más linda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué mirás la hora? Porque no me gusta trabajar hasta tan tarde. Bueno, claramente la reunión de trabajo era una excusa para invitarte a cenar. ¿Y una excusa para pedirme que no le defienda a Lucas también? No, a mí Lucas no me importa, lo más mínimo. Quiero hablar de nosotros, no de Lucas. Ah, bien. Veo que vas al grano. Sí, voy al grano. No, pero te digo que escuché algo adentro. ¿Puede ser Lucas? No, no, no hay nadie. No hay ruido. No vino Lucas. ¿Por qué te escapás? ¿Qué es eso? No me acabo. Sí, te escapás. Yo no me voy a escapar. ¿Qué decir? ¿Qué ridícula de haces? La verdad, Diego. No. ¿No? No. Mira, Antonio, yo... Puede sonar muy lindo lo que decís de la luz de la luna y las estrellas y que sos protector y que contás muy lindos cuentos y... Pero, ¿sabes? Una cosa, yo... No, no. No, no tengo ganas de sufrir. Y vos tenés un dolor muy grande ahí adentro y... Y mañana te vas a despertar y vas a seguir siendo el mismo vivo de Angie. Angie no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no? Sé que tiene que ver. Tenés un dolor inmenso, Antonio, y... Yo no tengo ganas de... De ser un medicamento que hoy... Que hoy está, te tranquiliza y... Y mañana... Mañana... Sabés mucho de medicina también. No me cargues. No, te pregunto. ¿Por qué no? Por el médico. ¿Tenés algo con Martín? Si con Martín no tengo nada. Nada. Mirame los ojos. No tengo nada. Entonces, si Martín y Angie no tienen nada que ver... Acá se trata de nosotros. Estamos vos y yo solos. Brindando... Por una nueva oportunidad después de tanta mierda. ¿Querés una nueva oportunidad? ¡Mercedes! ¡Mercedita, si estás! ¡Mercedita, si estás! Ay... Ay... ¿Qué? Perdón. Estaba con gente. Disculpame. No, no, pero sacame eso de la cara que me estás escandalando. Perdón, perdón. Te quería comentar una situación, pero si estás ocupada... No, no, no. Por mí no te preocupes. Yo ya me voy. No, no, no. Pará, pará, pará. Yo me voy. Después hablamos. Pensá lo que hablamos, ¿sí? Después nos vemos. ¡Gracias! No, por favor. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Disculpame. ¿Te corté algo? No, por favor. Que me vas a cortar. Para nada, ¿no? Ah, bueno. Bueno, perdón. No, te quería comentar una situación porque... Perdón, yo sé que no me tengo que meter, ¿no? Pero tu mamá está muy triste, muy angustiada de que la echaste. No para de llorar y yo ya no sé qué hacer. Necesito que hagas algo vos. Bueno, Estrella, por favor. Que sigas llorando, mi mamá. No, no digas eso. Encima, pobre. Está con el Jesús en la boca desde que tu hermano está prófugo. Bueno, decíle, decíle que Lucas está sano y salvo. ¿Está bien? ¿Ah, vos sabés dónde está? Sí, que sé, pero no se lo digas a nadie. Ah, bueno, bueno. Está bien. Bueno, listo. Está bien. Ok. ¿Algo más? Sí. ¿Qué pasa con el viudito? Contame. Hay amor ahí, ¿no? Todo se está loca. Le acaban de bajar. Le mataron a la mujer de la peor manera. ¿Qué me estás preguntando? Ay, bueno, bueno. No te estoy preguntando por él. Te pregunto por vos porque tenés cara de amor. Te brillan los ojitos. Bájame, le bajaron. Me estás encandilando, Estrella. Te lo pido, por favor. No me lo vas a admitir nunca, pero te encanta. El viudito te encanta. Hagamos una cosa, Estrella. Lo único que te pido es que no te dejes manipular por mi mamá. Bueno, está bien. Bueno, me voy. Otro día me contás del viudito, ¿eh? Porque ahí hay amor. Yo lo veo, lo veo, lo veo. Chao. Martín. Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado A quererte sin razón Es un hechizo Volví a la luz ¿Cómo, eh? Camino al campo de los tíos, como ordenó Cuando la cepa es buena El vino es bueno No es ninguna ciencia Mi error Fue adoptar una cepa ordinaria Cosme no nació para ser un capogreco Por más trabajo y levadura que le pongas Cosme no llevará su sangre Pero es un digno hijo suyo Estoy harto de que lo defiendas Perdón, señor Pero su hijo de sangre no fue mucho mejor que Cosme O ya se olvidó Ese sí llevaba su sangre Contestá, ¿es verdad que soy tu hijo? ¿Quién te dijo eso? Mi mamá ¿Es cierto? A mí no me vengas a correr, eh Yo te traté como un hijo Te enseñé todo lo que sabés ¿Así me pagás? Mirá, mi vieja puede haber sido una peona para vos Yo puedo haber sido un gran error Pero vos te vas a hacer cargo de ese error Dándome a mí todo lo que me corresponde ¿Qué te corresponde a vos muerto de hambre? Tu apellido y tu herencia ¿Te divertiste con mi vieja? Ahora te vas a hacer cargo No comparecer Luis con Cosme Luis se equivocó, pero Llevaba mis genes No como el imbécil de Cosme Cosme es un buen chico Come terrores Pero es noble Con el tiempo va a saber perdonarlo Hágame caso, yo sé lo que le digo No creas que me conoces tanto, Gretel Y la conversación terminó acá Bueno, justo teníamos un clima excelente y vuelve la luz Justo Bueno, me estabas diciendo Le estaba diciendo que Nada, lo que yo sabés Que cuando era chica Para mí eras toda una fantasía Que eras El hombre más grande Inteligente, lindo Y que cuando volví acá Nos vimos y no me gustó como se dieron las cosas Y... No sé, hay actitudes tuyas que de verdad a mí no me cerraron Sí, está bien Sí, está bien Tengamos en cuenta que cuando vos volviste Me alteraron a mi hermana Y eso Me revolucionó Pero yo te quiero decir algo Yo la verdad no estoy para Boludear Yo quiero algo serio con vos, ¿sabés? Yo no sé si estoy ahora para algo serio ¿Por qué no probamos? Perdón Hola ¿Qué tal? Perdón, no sabía que estaban comiendo Todo bien No, no te preocupes Igual yo me tengo que ir yendo Porque ya es tarde Sí Así que te voy a dejar Gracias por la comida No Perdón Nos vemos Perdón Chau Pensé que no... Que no me olvidás a dormir Julia me dijo que estabas viviendo en la posada ¿No? Que rápido de corona chismes acá Sí También me dijo que estabas muy bien acompañado Y claro, ahora entiendo todo, ¿no? ¿Qué entendés? Nada, la verdad me hubiera gustado Que respetes un poquito más la memoria de mi hermana Y no que te andas revolcando en un hotel Y menos con esa mina ¿Por qué no te fijás de lo que decís que te está yendo al carajo? ¿Vos no te está yendo al carajo? ¿Vos te está yendo al carajo? Primero ayudás al hermano a escapar Y después te acotás con la mina ¿Cómo no lo voy a ayudar? ¿Qué mierda hacer? ¿Le estoy ayudando a zafar de la cama que le hicieron? ¿De qué cama? ¿Qué cama le hicieron? Decime vos Decime vos ¿Vos me estás diciendo que yo le hice una cama? ¿No sabés? ¿Le hiciste una cama? ¿Sabés qué? Yo lo único que te digo es que No va un mes de la muerte de mi hermana Y vos estás viviendo en su casa y en su cuarto Respetala El grupo electrógeno falló Y a la vacuna se les cortó la cadena de frío Y la ola de calor es cada vez peor, peor Y nadie decreta alerta roja, amarilla o lo que sea Frida Este no es el primero ni va a ser el último corte de energía Que tengamos en este hospital Bueno, precisamente por eso esto es crónico Y don Octavio tendría que hacer algo De acuerdo Si va a venir el don Octavio con su bata A arreglar a las dos de la mañana los cables Bueno, si no es él, será Cosme, ¿no? Cosme Sí, Cosme es su mano derecha, ¿o no? Y si usted quiere yo lo puedo llamar Porque, bueno, nosotros tenemos muy buena relación No me digas, vos estoy de calor No, ¿estoy bien vos? ¿Yo? ¿Estoy bien, doctor? Yo también estoy muy bien Ah, bueno ¿Puedo hablar con vos? La verdad que estoy analizando las muestras, pero sí, pasada Bueno, yo aprovecho y lo llamo a Cosme, ¿le parece, doctor? Así vamos ganando tiempo Me parece muy bien que vayas yendo a algún lado Un poquito Bueno, permiso ¿Por qué te fuiste de una casa así? No, porque tenía trabajo ¿Y estuviste mucho tiempo ahí esperándome? Lo suficiente como para verte con Antonio Y como para escuchar la opinión de Estrellita Que cree que estás profundamente enamorada de ella Vos sabés perfectamente como es Estrella Lee algo, alucina cualquier cosa Se crea cualquier película de todo Mira, mamá, yo, toma, pará, por favor Yo ya no tengo 20 años Y no me gusta ponerme en este lugar Yo te esperé 8 años Y ya te dije, estoy enamorado de vos ¿De acuerdo? Entonces, ya está Bueno, tampoco me abres así No, no te estoy hablando mal Pero si estás enamorada de Antonio Me lo decís Y yo me abro, yo me abro Yo que estoy enamorada de Antonio ¿Ok? ¿Ok? ¿Y de mí? Hace falta que lo hablemos acá, esto Vos estás trabajando No, no, no Lo que hace falta en realidad, ¿sabés qué es? Que me digas qué querés Porque si vos no querés nada Somos amigos y otra cosa No, pero ¿qué? ¿Qué somos amigos y otra cosa? Martín, déjate de joder Si yo te digo que te quiero es porque te quiero Si te quiero cuidar es así Me parece perfecto Entonces, yo mañana te paso a buscar y salimos Bueno, está bien, vas a buscar Perfecto Si quieres me quedo un rato también No, no, no Estoy trabajando Mañana ¿Mañana? Lucas ¿Estás bien? ¿Qué hiciste, Lola? ¿Te volviste loca? ¿Lo llamaste a don Octavio? Sí Yo no soy cobarde como vos No tengo miedo Ay, mamita Gracias a mí Cobardías que tenemos La vida que tenemos ¿No lo entendés? ¿Esto es vida? Para mí esto es una basura Lola, por favor No lo molesten más A don Octavio Bastante hace por nosotros ¿Cómo te lo tengo que explicar? Él es muy generoso con nosotras Nosotras somos generosas con él ¿También te diste cuenta Del poder que tenemos? Ay, mamita Por favor Sacate esa pavada de la cabeza Tené cuidado Acá tenés agua bien fría Tomá Gracias Qué calor hasta acá Me dio miedo Hace mucho calor Escuchame Tenés para tomar lo que quieras Y tenés whisky, champán Podés tomar lo que quieras Podés comer y bombón No, 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 gracias Con esto estoy perfecta Salud ¿Así que declaraste a mi favor? Sí, declaré a tu favor Pero porque dije la verdad Como te dije que iba a decir Así que no te agrandes No me agrando Tengo que creer en mí Si yo no creo en mí Nadie cree en mí ¿Me entendés? Es eso Yo sí creo en vos Sí Por eso te defiendo también ¿Viste cómo soy yo? Siempre tuve debilidad Por los marginados Y los débiles ¿Viste? Que me dan ternura Yo soy muy tierno Sí Sí Y muy comprensivo también Esa es la parte que nadie conoce de mí Y ya que te la jugaste por mí Me encantaría Agasajarte Invitándote a dormir acá conmigo Ah, mirá ¿Qué? Gracias, te agradezco Pero no hace falta Que te sigas escondiendo Porque ya está todo aclarado ¿Y vos? ¿Hasta cuándo te vas a esconder? A ver Teneme Salta acá ¿Qué, tu mamá? No Una amiga es Después la llamo Una amiga A ver Dame el teléfono Ey, ¿por qué haces esto? ¿Me lo podés dar? No, no, porque vi que se llamaba Rafael, tu amiga Y quería chequear No estoy para que me des una escena de celos ¿Eh? Pero no es una escena de celos Es más, atendelo y conté No, no le cuentes que estás acá conmigo Porque le va a encantar Él lo que quiere Es eliminarlo y para así me saca del costado Me quiere eliminar ¿Entendés? Porque soy la competencia No creo, ¿eh? Vos no sos competencia para Rafael Bueno, ¿y por qué? Ahí está sonando, atendelo No lo voy a atender No tengo que... Pero no pasa nada Bueno, me podés... ¿Eh? ¿Pero qué tenés que esconder? ¿Qué tenés que esconder? Nada tengo que... Y bueno, lo atendemos, mirá ¿Sos tarado? ¿Qué te pasa? ¿No tenés cinco años para robarme el teléfono? ¿Sos tonto? Ah, bueno No lo puedo creer ¿Cómo son las cosas? ¿Qué te abrió la cabeza Europa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué? Y sí, que estás jugando a dos puntas ¿Qué? ¿Lo atendés a él? ¿Estás con él? ¿Estás conmigo? ¿Cómo es? ¿No estoy ni con él ni con vos? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? Yo pensé que estabas conmigo Bueno, pues... Mejor me voy, ¿sabés? No, pará, ¿qué te vas? No, no decís No, 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 no Soltame, dejame salir No te voy, dejame salir ¿Me vas a dejar salir? No, ¿qué? ¿Cómo es? Ah, ya entiendo Yo soy tu aventura de verano Vas a Francia y le mandás a tus amigas Que te comiste un pibito de color No, no, no ¿Sabés qué? Ni para aventura de verano das vos No, si eso me doy cuenta, me doy cuenta Bueno, entonces córrete ¿Te querés ir? Sí Bueno, soltás Tranquilo, andate ¿Qué haces? Hola y chau Chau Rabia Chau ¿Qué hacés acá? Nada, me pelé con Rafael Así que voy a dormir acá ¿Ya? Bueno, dormí allá Y duermo acá No, está bien A mí no me molesta Prefiero que vengas a dormir acá Antes que te vayas a dormir con mi hermana ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, no Hola Ah, bueno, estabas ahí nomás Julia ¿Y estás solo o seguís acompañado? No, estoy solo ¿Y querés que te vaya a visitar? Total, estamos acá a pocos metros Estoy por dormirme, Julia, ya Estamos acá nomás, es un minuto nada más No, 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 no Pará, pará, pará Que me levanto y como corresponde Voy yo para allá, ¿sí? Bueno Te espero, como prefieras ¿Verdad? Hoy no me sale uno Yo voy a comer algo, ¿sabes? Qué bueno que viniste Tenía ganas de verte No vine a verte vos Ah, ¿no? ¿Qué? Pasabas por acá, viste Lucy Entraste No, vine a hablar con Antonio ¿Con Antonio? No está Antonio ¿Qué me querés dar? ¿Celo con Antonio? No Realmente quiero hablar con Antonio Lo de los celos Te lo dejo a vos Bueno, ¿qué querés hablar con Antonio? De lo que me hizo Cosme ¿Qué? ¿Qué te hizo? Cosme me atacó Porque yo descubrí que fue él El que robó el camión Cosme te atacó Entonces yo quiero hablar con Antonio Porque como Octavio lo va a cubrir Como siempre Y de paso te informo a vos Que o sacan a Cosme del camino O disuelvo la sociedad Y quiero que esto se lo dejen Absolutamente claro a Octavio Ok, ok Espera, espera No te vayas Regina, yo Yo te extraño Quiero que te quedes Anda acostumbrándote Y decile a Antonio Que me llame Antonio no duerme acá No sé dónde está Antonio Entonces lo llamo yo Bueno, está bien Dejá, yo lo llamo Yo hablo con él Vos no te preocupes ¿Te dio celos a vos ahora? Tiene sentido Antonio es un hombre de verdad No te importe No te importe No te importe Pronto Tranquilo ¿Qué haces acá? Cerra las puertas ¿Qué querés? ¿Esto es para mí? Sí, para vos ¿Y qué quiero? Es una pregunta un poco amplia Digo Porque teniéndote así desnuda Me pone un poquito nerviosa ¿Qué buscás? Ah, no No soy clara Yo soy muy lento Ay, yo rápida Los presupuestos se atraen, ¿no? Esto dicen Vine a divertirme con vos ¿Y si no quiero? Estás en desventaja Te iba teniendo en cuenta Que estás profunda Que me hiciera Escondida en mi posada Puedo extorsionarte Y hacer lo que quiera Ah, sos mala Sí Yo puedo hacer más malo que vos ¿Tenés hambre? ¿Me puedo vestir? No Hace calor ¿Querés? No, no, no Te agradezco Me voy a dormir ¿No te vas a acordar un poco El viaje de egresados de esto? Digo, de estar en el mismo hotel Cruzarnos de habitación Sí, igual mucho no recuerdo De Bariloche Porque no fuimos a ninguna excursión Ah, ¿te arrepentiste? No, no me arrepiento Estoy diciendo que no fuimos A ninguna excursión Es eso ¿Estás seguro que no querés? Sí, estoy seguro Decime qué me querés decir No, en realidad te quería dar Un consejo Como amiga Yo sé lo que estás haciendo acá Antonio Yo sé que estás cubriendo A la hermana de Mercedes Y que seguramente Debe estar escondido En la habitación del lado Bueno, no sé de qué me hablás Pero te sigo Sabés Igualmente yo no voy a decir nada Aunque soy la fiscal de la causa Me gusta el gesto Que estás teniendo con él Me gustan los Los justicieros Y decirle que Levanté la orden de captura Que ya no hace falta Que se esconda Que es una persona libre ¿En serio? Sí, sí La investigación sigue Pero bueno No hay mérito Para tenerlo detenido Así que Igualmente el consejo Que yo te quería dar Es que Es que no quedes pegado Con esa familia, Antonio No, no No es buena mina, Mercedes Bueno, Julia Ya lo hablamos Yo no pienso igual ¿Sí? ¿Puede ser? Obviamente que no pensás igual Sí, justamente Esa es su habilidad Ella te seduce Te atrae Te aleja Te hace creer Que es buena mina Te hace creer Que es una pobre Desvalida Es un monstruo, Mercedes ¿Entendés? Entiendo ¿No me crees? No, sí, te creo Lo que es evidente Que algo muy fuerte Pasó entre ustedes Y yo no me pienso meter ¿Estás con ella? No, no estoy con ella Estoy acá para saber Quién mató a mi mujer Y espero que vos me ayudes Sí, por supuesto Que te voy a ayudar ¿Eh? ¿Seguro que no querés? No, no De verdad No quiero Es raro, ¿no? Digo, el Antonio De hace diez años No hubiera rechazado Una invitación así Me parece Tampoco era viudo Que descanses Tenés razón Chao ¿Qué haces? Eh, ¿qué te pasa? ¿Dejáme pasar? No ¿Cómo que no? No, no puedo Pero vos no me voy a pasar ¿Por qué no podés? Porque no puedo Escucha, me gustas del tanto Que estás libre Que ya te levantaron los cargos En serio, bueno Escuchame una cosa Está todo pago acá Obvio Bueno, hablamos mañana ¿En qué andas? ¿En qué andas? No sé qué es lo que pasó En mi cuarto Pero ¿te molesta Si paso acá la noche? No, no, para nada ¿Segura? No, tranquilo Obvio Así descanso Pero realmente Estoy bastante cansada Ok ¿Vas a dormir así Vestida? Sí Son un par de horas Nomás ¿Sí? Gracias Esto es urgente, Ernesto Ya sabe Para quiénes son Bien Buen día Qué buena sorpresa Vamos a desayunar juntas Anoche me dejaste plantada Sí Me surgió otra cosa anoche ¿Y puedo enterarme yo? ¿De cuál fue esa otra cosa? Te puedo contar sin que me juzgues Ni que me des lecciones de vida Ni que te enojes Yo me he convertido en esa madre Qué horror Últimamente sí Te extraño Y yo extraño a mi hijita con pinche Dale, contame Estoy con un problema No me preguntes nombres Pero Me gustan dos personas a la vez ¿Estás con dos personas a la vez? No, no estoy No estoy, pero me gustan los dos Ajá Y yo tengo que aconsejar Sin... Sin juzgar Claro Sí Bien Esas dos personas De las que hablas No te conviene ninguna de las dos Amor mío Sé De quienes estás hablando Y digo que no te conviene Ninguno de los dos Por diferentes razones Liberaron Liberaron a mi hijo ¿En serio? Liberaron a mi hijo Ay, qué bueno Ay, sí Llamé a Vicente Y me dice que le levantaron La orden de captura Y no sé qué otra cosa Vos me harías un favor ¿La podés llamar a Mercedes? Sí La llamó acá Decirle, decirle Porque a mí no me atiende Ya la llamo Acá está Hola, Mercedes ¿Cómo estás? Soy yo Hola, hola ¿Qué tal? ¿Te enteraste que lo liberaron a Lucas? ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero cómo? Sí, estoy acá con tu mamá Me acaba de decir Sí, sí Ah, bueno Voy para la posada a avisarle Dale, perfecto Yo voy para allá Nos vemos Chau, chau, chau Chau, chau Salgo, ¿eh? Decirle que lo quiero mucho Que estoy muy contenta No, no, pero no voy a verlo, Lucas No, me voy a la bodega Ah, bueno, pero... Ay... Ay, me llamo Te estás contenta ¿Vos te das cuenta? Mi hijo es inocente Ay, tiene una alegría Nos tomamos un pisco sabor Y nos celebramos ¿Eh? Haber tomado un pisco sabor No nos convierte en amigas Delicia Octavio, con el pibe Leiva Limpio de culpa y cargo Hay que buscar a alguien más No, no podemos culpar a otros Yo no vendría encima la peonada Necesito vender esa mercadería Lo antes posible Sí, yo entiendo Que quieras cobrar La guita del seguro Pero no va a ser fácil No sería la primera Ni la última vez que Un robo quede impune Gracias No, yo te lo digo por Regina Regina tiene lo que buscaba A Leiva Libre Y a Come fuera del pueblo Que no joda más Tengo las cuentas en rojo Vicente Necesito cobrar esa guita Permiso, señor Sí, ¿qué pasa? Trajeron esto para usted Y también dejaron uno para usted ¿Quién los trajo? El chofer de Regina En la comisaría le dijeron Que usted estaba aquí Está bien, anda nomás Llamó a un periodista de la capital Pedió una entrevista con usted ¿Qué es lo único que me faltaba? Un tal Dionisio Mestre ¿Sabes algo de ese periodista? Sí, claro Está parando en la posada de Rosa Escribe un libro sobre la ruta del vino O algo así Un tipo inofensivo Los periodistas no son inofensivos Ningún periodista es inofensivo Seguí investigándolo Dale la entrevista Muy bien, me voy para la bodega Regina está empezando a cansarme No puedo creer que le hayan contado la captura No, no, es buenísimo Yo tampoco, no sé por qué Pero se la levantaron Así que... ¿Se va a quedar tan contenta, Lucas? Ah, bueno Buen día a todos Leiva, me imagino que ya te habrán avisado A vos te estoy hablando, Lucas Sí Que quedás escarcelado La investigación sigue, pero estás libre Bueno, buenos días a todos Chau, Antonio Buen día Después te veo, Mercedes No lo creo Vas a ver que sí Bueno, yo me voy a trabajar Bueno Yo tengo un buen día Che, qué notición Buenísimo Qué delido A ver, Lucas ¿Me podés abrir la puerta del cuarto? Porque me parece que me olvidé algo ayer ¿Ahí? Sí, ahí Pero no hay nada Abrele, abrile Si se saca la duda Che, no sé No me expliques nada Lucas, te espero en casa ¿Qué querés? Primero que no me grites Y segundo, que no te pongas loquita por algo que no es No, no, no Yo no me pongo loquita por nada Tampoco no me expliques nada, Antonio No te explico porque te pones loca Es verdad, dormí con Julia Pero es como anoche Julia nos vio y pensó algo que no era Bueno, vos viste algo y pensaste cosas que no son No, yo no pienso nada No sé lo que es Tampoco no me importa saber lo que no es A mí sí me importa Me importa Me importa que no pienses mal Es así Dormí con Julia porque me pelé con Rafael Fui a la posada y tu hermano me echó Porque estaba con una mina Así de simple ¿Vos te das cuenta que me estás explicando todo como si fuera tu novia? Sí, te doy explicaciones y bastantes Pero no quiero que te pongas loca ¡No, yo no me pongo loca! ¡Soy loca! Buenas, buenos días otra vez ¿Cómo va? ¿Qué haces acá? Bueno, te dije que nos íbamos a ver pronto, ¿no? Bueno, te presento El señor es Hernán Muñoz Martillero público Muchas gracias ¿Qué? Bueno, como te habrán notificado El municipio remata tu propiedad por impuestos impagos Así que Vamos a tener que iniciar el remate judicial Procedas, Muñoz, por favor ¿Cómo? Permiso ¿Qué haces acá? Eh, nada Dormí acá porque... ¿Señor? Cosme ya se va ¿Qué haces acá? Te pregunté Dormí acá porque tuvo un pequeño problema con Octavio Pero... Déjanos solos, Getel Por favor Andá, a ver Andá, a ver Andá, anda ¿Vos sos tarado? ¿Vos la fuiste a amenazar a Regina? ¿Vos sos tan estúpido que Regina te descubre y vos vas y la amenazás? ¿Por qué no te vas de acá, Cosme? ¿Por qué no agarrás tus cosas y te tomás el palo? ¿Por qué no desaparecés de acá, Cosme? ¿Vos a mí no vas a decir lo que tengo que hacer? Te lo voy a decir porque si no vas a seguir armando quilombo, Cosme ¿O querés que todo el pueblo se entere de las cagadas que te mandás? ¿Y vos querés que todo el pueblo se entere de lo estúpido que sos? ¿Y que sos el juguete que usa Regina? Yo no soy como vos, no te equivoques Eso es lo que vos creés Sos tan idiota que ni siquiera te das cuenta que sos el juguete de Regina y te usa Tomá telas Tomá telas Tomá telas de acá, Cosme Tomá telas de acá Tomá telas Tomá telas ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué haces con esto, Cosme? ¿Qué haces con el gamafeo de Ansi? Contéctame lo que te digo, patético Contéctame, ¿qué haces con esto? ¡Eh! ¡Eh, Rafael! ¿Qué te pasa? Es este amor Que enciende al corazón Hay un periodista dando vueltas por el pueblo Yo la conozco Pero necesito probarla, Sofía Y usted es la única persona que me puede ayudar Puedes estar contenta porque la propiedad fue valorada justamente ¿Que lo vendieron? Cosme Lo encontré con el gamafeo que le regalé a Ansi el día de la boda ¿Qué pensás vos? Que él tiene algo que ver con la muerte de Ansi Escuchame, para no llores ¿Qué es? Abrilo, dale Aquí es tu casa, es tu casa ¡Le fuiste vos! No pude Hice todo lo posible ¿Quién fue? Acá tenemos Juan Antonio o Mecha No podemos asesinar a Sofía Ella nunca fue nuestra enemiga Nuestro secreto está en peligro, Reyes Ese es el dinero que pagaste por la casa de Mercedes Podés contarlo si querés La casa no está en vento ¿Está claro? Estuve toda la noche pensando que ponerte Y la verdad que lo único que se me ocurrió fue No quiero Lola Una genialidad Sí, brillante Der Worsatz, Herstadt, Kampf y Kleine Cuatro inmigrantes del sur de Alemania Que cambiaron su identidad Y comenzaron una nueva vida en Bidisterra Der Worsatz cambió su apellido por Tedeschi Herstadt se convirtió en Ferrero Kampf en Piave Y Kleine cambió su apellido por Capo Greco Háganlo Capo Greco, Piave, Ferrero y Tedeschi Quienes afirmaban provenir del norte de Italia En realidad eran cuatro nazis Criminales de guerra Que escaparon tras el final de la segunda guerra mundial Y se refugiaron en un pequeño y escondido pueblo del interior Mataron a cada uno de los pocos campesinos Apoderándose de sus tierras Se practicó la misma metodología utilizada por el Tercer Reich Durante el nazismo Sofía Tranquila Sofía